Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase 6 de primer grado. Al día de hoy vamos a ver el artículo 14. Continuamos con los artículos. Este es el último artículo que voy a ver con ustedes porque el programa me está pidiendo que veamos otros temas que son importantes para primero. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con los artículos constitucionales y propiamente con la Constitución. Bueno, es muy importante que comprendamos que el artículo 14 es uno de los más extensos, incluso a nivel, pues ya un abogado profesional, es uno de los artículos más complejos de entender porque tiene muchos términos legales que hay que ir desmenuzando para poder entender el artículo como tal. Y más en los hechos, en el terreno de los hechos en México, ¿no? Es bastante complicado, pero bueno, voy a hablar con ustedes el día de hoy sobre dos puntos muy elementales del artículo 14. El primero es que dice que nadie puede ser privado de sus documentos, de sus pertenencias, si no es mediante una orden que se emite por el juez, ¿no? Eso es lo primero. Nadie te puede quitar algo legalmente. Estoy hablando de manera legal. Porque si te lo quita, está incurriendo en un crimen, ¿no? Un juez sí te puede dar un documento y decir, ¿sabe qué? Como usted robó tal cosa, tiene que pagar tanto dinero como usted hizo esto. Debe ir a la cárcel. Las formas de pagar una pena o una sanción son económica. Puedes pagar con dinero. Puedes pagar con tu libertad. Y hay dos formas. Una no se usa en México, que es la de la vida, ¿no? Pagar con la vida. En otros países, como Estados Unidos, sí se puede. Y la otra es el servicio comunitario. Entonces tenemos cuatro formas de pagar un crimen, ¿no? Y el único que puede decretar la privación de la vida, de la libertad, de una posesión o del tiempo, ¿no? Para ir a hacer un servicio comunitario, un servicio social, será un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deberá dar su firma, ¿no? Y explicar por qué está dando esa privación. Solo así, esa privación será legal. Cualquier persona que te prive de algo, que te quite hasta una pluma o un lápiz, te está cometiendo un abuso en contra del artículo 14, ¿no? Que se conocería como crimen denominado robo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero muy elemental que dice el artículo 14. Yo espero que si nos vemos en segundo o nos vemos en tercero, pueda explicarles más ampliamente y cómo debe ser en persona, en persona, ¿no? Y con una hora de extensión. Este tema que no quiero, pues yo no quisiera dejarlo así de sencillo, pero pues cuál es la otra opción que tenemos, ¿verdad? Y bueno, el otro punto es que el artículo 14 habla de la analogía jurídica. ¿Qué es la analogía? Una analogía es comparar algo, ¿no? Dicho de manera muy sencilla, es comparar algo que no existe o que no tiene relación entre sí, ¿no? Por ejemplo, en el amor, ¿no? Tú puedes decir, es que tus ojos son como el mar. Y estás hablando de alguien que en la vida real tiene los ojos azules. Pero, en el mundo de la analogía, tú comparas el mar con los ojos. Y, pues, no siendo muy profundos filosóficamente, pues realmente el mar y los ojos aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Pero en la analogía sí se puede. En la analogía tú dices, tus ojos son como el mar, ¿no? Tu cuerpo es como una guitarra, ¿no? No sé, ese tipo de frases con las que construyes una serie de poesías, de poemas, ¿no? Es lo que hace que se pueda dar una metáfora o una analogía. Una metáfora es una comparación poética, ¿no? Y la analogía, pues, es una forma más, menos romántica, ¿no? Menos estructurada lingüísticamente hablando, ¿no? Yo puedo comparar, por ejemplo, el albur es una analogía en cierta forma. Porque en el albur comparas un objeto con un órgano genital. O comparas una situación hipotética con un acto sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay una comparación de algo que nada tiene que ver con otro objeto que igual no guarda relación estrecha. Una analogía es comparar. Comparar una cosa con otra. O pretender que una cosa es algo que no es. Tus ojos son el mar. Tus ojos no son el mar. Pero en la analogía sí se puede. Pero en la ley, en la ley tú no puedes usar analogía. Tú no puedes decir o inventar algo que no está descrito en la ley. Que no está expresado en la ley. Y les voy a contar una historia. Por eso es que ando así con mi paliacatito, ¿no? Había una niña. Bueno, una niña. Estamos hablando de una muchacha de 17, por ahí. Que tenía 17 años. Ah, como la cumbia de Los Ángeles Azules. Esa niña era guatemalteca. Y vivía en Guatemala. No todos los guatemaltecos viven en Guatemala. Para los que se rían. Y esta niña tenía un novio que era guatemalteco y vivía en Guatemala también. Entonces, eran novios y él la quería. Y entonces le dijo un día. Oye, pues me quiero casar contigo. ¿Cómo ves? Sí. Nos casamos. Entonces ella dijo. Pues sí. Sí. Sí te quiero. Sí me quiero casar contigo. Y aceptó. ¿No? Dijo nada más que hay un pequeño detalle. Un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Pues que no tengo dinero ni nada que dar. Entonces le dice. ¿Sabes qué? Para que nos podamos casar me voy a ir a Estados Unidos. De ilegal. Y voy a trabajar allá. Y luego regresando ya armamos la boda acá en Guatemala. Y entonces a lo mejor podemos lograrlo. Nada más necesito que me digas si tú me puedes esperar. Entonces la niña le dice. Sí. Yo te espero. No hay problema. Estamos hablando de 1950. Por allá en esos años. Donde no había tele. No había Facebook. No había internet. No había nada de eso. Una carta tardaba tres meses para llegar. Todo. Un moribundo escribía. Y cuando llegaba la carta. Ya hasta era la lápida y el aniversario. ¿No? O sea. Era un sistema muy lento de comunicación. O el telegrama. Pero el telegrama era muy caro. Porque en el telegrama te cobraban por letra. ¿No? Y aparte cobraban mucho dinero. Pero fíjense qué tan caro era que en el Titanic no mandaban muchos telegramas para pedir ayuda. Porque era muy caro. ¿No? Bueno. Entonces. Este. Así quedan. Que se van a casar. El chavo se va a Estados Unidos. La niña pues se va poniendo más bonita. ¿No? Va creciendo. Va teniendo más pegue con los chavos. Le hablan para que. Oye. ¿Quieres ser mi novia? No. Que no. Que estoy esperando a mi novio. ¿No? Y deja. Y no ande agarrando. Que no sé qué. Y entonces. Eh. Ella lo espera. Lo espera. Él se va a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos. Pues conoce. Conoce. Conoce rusas. Conoce argentinas. Una de Tullegualco. Que andaba por ahí. Y entonces. De tantas mujeres. ¿No? Guapas. Que conoce. Se enamora. De una de ellas. Y como a los dos años. De que ya. Él llegó a Estados Unidos. Dijo. Nah. Pues aquella ya ni se ha de acordar de mí. Pues ya. Ya pasó tanto tiempo. Pues le voy a decir a esta. Que si quiere ser mi novia. Y se le declara. A una chava. Y la chava le dice que sí. Empiezan a andar de novios. Y luego. Se casan en Estados Unidos. Y él ya ni se acordaba. De la otra muchacha. Que había dejado en Guatemala. Entonces. Este. Este. Chavo. Un día. Dice. Oye. Pues ya. Nos casamos. Este. Vamos a ver a mi mamá. Quiero que conozcas a mi mamá. Mi papá. Vamos a Guatemala. Que conozcas mi pueblo. Y este. Y a presentarte con los amigos. Entonces. Él manda un telegrama. Y dice. Mamá. Llegó el viernes. ¿No? Por así decirlo. Entonces llega el telegrama. Le llega la señora. La señora. Se había dado cuenta. De que la niña. Sí. Era respetable. Se daba su lugar. Con los hombres. Con los muchachos de ahí. Siempre preguntaba por su hijo. O sea. Una niña. Bien. ¿No? Y entonces. Lo primero que se le ocurre a la señora. Es ir a decirle a la niña. Mi hija. ¿Qué crees? Del telegrama. Hija. Y va corriendo ahí. Entre las gallinas. Y los puercos. ¿No? Este. Va a venir mi hijo. Ya va a venir. Entonces la que ella sale corriendo. Mamá. Cómprame un vestido. Porque. Me voy a casar. ¿No? Ya viene mi novio. Que me dijo que me iba a casar con él. Entonces llega él. ¿No? Y esta historia que les estoy contando. Es de un poema. ¿No? Y entonces dice. Llega. El novio con la esposa. Y entonces dice el poeta. Ella por volverlo a ver. Corrió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Se metió de tarde al río. La sacó muerta el doctor. Dicen. Que murió de frío. Yo sé. Que murió de amor. Aquí abajo. Les voy a dejar el link. Del poema completo. Este es un fragmento. Y a lo mejor me equivoqué. No importa. Porque no somos perfectos. ¿Sí? Pero. Lo importante es que ustedes comprendan. Una cosa. En el poema. Dice. Ella se murió de amor. Ajá. La muerte. En cierta forma. Está siendo atribuida. Al amor. Pero como el amor no existe. Y no lo podemos encarcelar. O sea. Físicamente. A quien tendríamos que meter preso. Si usáramos la analogía jurídica. Es decir. Comparar una cosa con otra. Sería al novio. Porque el novio. La enamoró. Y luego no le cumplió. Y ella por eso se metió al río. Y por eso se suicidó. Sin embargo. Dijimos. Claro. Si estuviéramos con la ley mexicana en Guatemala. ¿Verdad? Hay que tener claro eso. Entonces diríamos. A este hombre. Si ustedes fueran sus abogados. No lo puedes meter a la cárcel. Porque no puedes comparar matar con un cuchillo. A matar de amor. Porque según el artículo 14. Está prohibida la analogía jurídica. Es decir. No puedes comparar una cosa con otra. Que no guarda relación. Y que además no existe. ¿Sí me explico? Que es no inventar crímenes. No puedes inventar crímenes. Se resumiría en eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Van a leer el poema que está aquí abajo. En la descripción del video. Y me van a explicar ustedes. ¿Qué entienden por analogía jurídica? Si les ha quedado claro o no. También el poema habla de la privación. De la privación de la vida. ¿Será responsable esta persona. El novio. De la privación de la vida de ella. ¿O no? Hay que entender una cosa. No es lo mismo la opinión de una persona. ¿No? Que una visión ética. Que una visión moral. O que una visión legal. La opinión cualquiera la tiene. Cualquiera dice tonterías. ¿No? Pero sin datos. Sin fundamentos. En la ética. La ética es el fundamento. ¿No? ¿Fue correcto o no fue correcto? En la moral. ¿Qué decía el pueblo? ¿Qué decía la cultura? ¿Era normal abandonar a una mujer? ¿O no era normal abandonar a una mujer? ¿Me importaba si se mataba o no? ¿Eso me hacía más hombre o no? Esa es una visión moral. Y por último tenemos la visión legal. ¿En la legalidad se puede meter a la cárcel a este hombre? ¿Es un criminal o no es un criminal? Compártanme esas cuatro visiones. ¿Va? Una opinión. Ahí digan lo que quieran. Que además se nos da bien bonito. La ética. La moral. Y la legal. ¿Sí? Háganlo como quieran. Háganlo como quieran. Puede ser en un círculo. Puede ser en globos. Puede ser en cuadrados. Puede ser con recortes. Como quieran. Pero explíquenme. O háganme saber que les ha quedado claro. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Cuídense bien, por favor. ¿Vale? Hasta la próxima.